La noche está perfecta Casi son las mentiras Mi sentido es tan alerta Se hace ver al corazón El miedo se presenta otra vez en nuestra habitación Y en un espejo se refleja Un ser perverso y sin control No sé qué pensar, no sé qué creer No sé qué está mal, no está todo bien No sé qué decir que esta vez una vez Para bien o mal, para nada estoy bien No sé qué está mal, no está todo bien No sé qué decir que ya no lo sé No sé qué decir que ya no lo sé La noche está perfecta Sobra la imaginación Vamos a dar una suelta Y a brindar por nuestro amor Y a lo tanto en un segundo Por novio sangra me alrededor Y de rodillas caer Lento al piso Esta una noche de terror No sé qué pensar, no sé qué creer No sé si está mal, no está todo bien No sé qué decir que ya no lo sé Para bien o mal, para nada estoy bien Entonces si está mal, no está todo bien No sé qué decir, si ya no los quiero No sé qué pensar, no sé qué creer No sé si está mal, no está todo bien No sé qué decir, si ya no los quiero Más allá del perdón, más allá del dolor Me estaré por todo, esclavo de no soy Ardificios y riesgos, soy lo que soy No sé qué pensar, no sé qué creer No sé si está mal, no está todo bien No sé qué decir, si ya no los quiero Más allá del perdón, más allá del dolor Me estaré por todo, esclavo de no soy No sé si está mal, más allá del perdón, más allá del dolor No sé si está mal, más allá del dolor No sé si está mal, más allá del dolor No sé si está mal, más allá del dolor Gracias.